I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos a su cápsula de Famarazzi aquí se va a enterar de todo lo que andan haciendo los famosos a lo largo y ancho de este mundo bueno vamos a iniciar con Sofía Vergara, que imagínense ella subió una fotografía mostrando sus nuevos aretes lo que inició como algo inocente, terminó siendo la comidilla de los cibernautas en la fotografía que de manera inmediata superó el medio millón de me gusta se puede apreciar a la guapa actriz colombiana con un maquillaje sobrio y discreto lo único que tuvo fue la luz solar que mostró a detalle su rostro el cual fue protagonista de las críticas la mayoría de los comentarios que le hicieron coincidieron en que ya se le veían los estragos de sus 46 años pero hubo otros más fuertes las cuales apuntaron a que Sofía tenía la cara deformada debido a tanto botox que se ha inyectado pero miren, siendo sinceros y analizando la fotografía por lo menos yo la veo natural y guapa para toda mujer que tiene esa edad y bueno le cuento que en España le robaron a Daddy Yankee imagínense que se hicieron pasar por el mismo artista y entraron a su habitación y le robaron joyas, dinero, dejándolo así sin nada el robo ocurrió en España y medios aseguran que el ladrón entró a la habitación donde se encontraba hospedado el cantante por lo que le pidió al empleado que le abriera la caja fuerte cabe resaltar que el amante de lo ajeno se hizo pasar por el reggaetonero por lo que de esta forma le fue más fácil despojarlo de todas sus pertenencias Daddy Yankee ha declarado a las autoridades que le robaron aproximadamente escúchalo bien, 2.500 dólares en joyas, diamantes y dinero en efectivo bueno y las redes sociales como siempre lo he dicho pueden ser arma de doble filo y esta vez le tocó sufrir a Kim Kardashian la reina de estas mismas redes sociales vamos a ver que le pasó Kim Kardashian publicó esta foto a su criterio sexy en la cama, en ropa interior, pero más que elevar las pasiones desató una guerra de memes por esa extraña postura como la mantequilla escribió la famosa y como mantequilla los memes resbalaron por todo el internet donde todos se burlaron de la postura de Kim la cual de verdad vemos muy rara pero que ha dejado todos estos divertidos memes bueno la verdad de que Kim Kardashian tiene que cuidarse de todo lo que sube a la red social ya sea Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, todas las que ella utiliza porque si no mira van a terminar como ella en cualquier tipo de meme pobrecita yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador como Rufians, ahí van a encontrar ceras, aceites, jabones todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba yo se lo recomiendo hasta acá con los espectáculos nos vemos hasta la próxima que disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!